Música Niquelao, ahora ya se Hostia este mapa también es nuevo, ¿no? Dios, no se que ni que me daría a ese hombre, pero ha muerto Dios Tengo muchos DPS Que vergas we También es mapa nuevo otra vez Este mapa que es tipo Segunda guerra mundial Porque hay tanto bot Ah vale y se puede cambiar en los tejados Yo no es por nada pero ¿Qué cojones? Mirar, o sea los puntos Todo Este mapa es como muy pequeñito ¿no? Joder, no le doy ni una Joder, vengo de Vale Ahí ya me reventaban Pero son como Todos bots O que vergas we Hostia, espérate Me tengo que pillarme El mismo arma de siempre Con esto ganamos chavales No sé pero No sé si hay otra persona en la partida ¿No? Pues me mata el bot Troy, ¿sabes? Manda huevos Otro bot que muere Vale, esto mata solo Esto es una escopetilla Pero no me gusta Aquí hay alguien Ah pues no Lol No hay nadie Real no hay nadie Aquí va Vale, sí que hay gente Sí El que broma de matar Es persona Madre mía Menos mal Que no son todos bots Vale, mola No hay nadie Hola, chicos Hola, chicos Porque no sé Porque no sé Puto callen después Espero que este se calle Y nos deje Jugar tranquilamente Nice shot, guys Qué pesado, tío ¿Qué es esta p***? Esta mapa Me gusta la match Me gusta la match Esta mapa, chicos Oh, oh, Dios Hay unos lugares Estos locos aquí ¿Por qué está hablando? Hello, guys Callate un puto mes, joder Pesado Vale, puntitos extra Aquí hay acumulación De gente de mi equipo Nada, nada Vale, easy kill Ha sido eso Vale, si arriba hay gente Eso es que no Gente de mi equipo Es que no hay enemigos, chavales Y vamos a ir por aquí Vale, aquí hay un pavo Hostia Hostia El bot de Erick Sabes Ya, os vi a las famas Vale, estoy 10 puntos atrás Del otro Vale, tío Necesito gente Nunca me aparece gente Cuando necesito que haya gente O sea Hola Me voy a disparar automático Como que no Me cae aquí un pavo Vale, vale Ostras Me saca puntos, eh El que va primero ¿Quién es? Ah, vale Es el que es persona Se llama Mayol Vamos a intentar ganarle Si se puede Va, y ni siquiera Me ha dado existencia De esos Es que, madre mía Joder La peña Va saco, eh Hostia Es que Putos bots, tío Los han chetado Bueno, no sé Yo si voy a poder ganar El primero Es que no me encuentro Suficientes enemigos Como para Tiene que encontrarme Varios enemigos seguidos Para poder hacer una racha Y pasarla Un motillo Me jodas Vale, puntos extra Con la escopeta Y ya que no sé usar Ah, vale Esta es la guay Vale, esta escopeta es buena Con esta sí Porque esta Puede dar varios seguidos Pueden dar varios seguidos Gente aquí arriba Joder, son todos De mi equipo No me jodas Vale, se nos ha acabado El tiempo de la escopeta Pues let's go Y ahora encuentro uno Lo iba a encontrar Cinco segundos antes Y... Pero no Hostias Pedazo de escopeta ¿No? A ver si hace alguien Respawn por aquí Aquí hay gente No, ahí hay uno Ahí hay uno, tío No, y detrás mío también ¡Qué mierda! Vale, escopeta Let's go No, me pasa por dos puntos ¿Qué dices? No Hijo de puta Hijo de puta He quedado tercero, tío Me cago en mi puta vida Son, nabos, tuve son, nabos ¡Ah!